Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los antibióticos, en concreto sobre todos los mitos y realidades que les rodean. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de Opinión Pública. Pues un antibiótico sirve para controlar enfermedades que tenemos en nuestro organismo. Estas las víricas que se tratan de otra manera y aquí serían más tipo bacterias, microorganismos y las trataríamos con este tipo de medicamentos. Un medicamento que se toma para ciertas enfermedades y eso que normalmente lo que hace es combatir el patógeno. Sí, es para más o menos bajar la infección. Bueno, pues un antibiótico yo creo que es como una medicina que sirve para matar un virus o una bacteria o algo que hay en el organismo, ¿no? Pues sí, cuando uno tiene un foco de infección, de lo que sea, da igual que sea de la garganta de donde sea, te lo tienes que tomar pero que te lo recete el médico y respetar las cantidades que te manda el médico, si no, no haces nada. Sí, algunos producen la pérdida de cansancio o la pérdida de apetito, pero es que hay mil tipos de antibióticos que pueden causarlo, que no, depende de qué receptores activen, de qué receptores no activen, es que depende muchísimo de para qué tipo de enfermedad. No tengo ni idea. Sí, yo creo que sí, porque a veces dan mareo y a veces no están aptos para uno mismo. Quizá porque matan una parte del organismo y entonces eso nos puede causar cansancio de alguna manera, supongo que es un efecto secundario de eso. Yo creo que no, yo creo que si te los tomas como toca no tiene por qué producir ni cansancio ni pérdida de apetito. Hombre, para bajar la fiebre lo mejor serían los antipiréticos, que no tienen por qué ser antibióticos, pero sí que estas enfermedades producen muchas veces fiebre, entonces si te curas la enfermedad te baja la fiebre. Bueno, sí, yo por lo menos los he utilizado, supongo que sí, a mí me han servido, entonces supongo que sí. Para bajar la fiebre sí, un poco, no un 100%, pero sí. Es que yo creo que para bajar la fiebre no son los antibióticos, yo creo que los antibióticos sirven para otras cosas, ¿no? El antibiótico yo creo que para bajar la fiebre no, para un foco de infección sí, pero para bajar la fiebre tienes que tomarte otra cosa, un paracetamol o algo que te ayude a bajar la fiebre. Cada enfermedad depende del transcurso de la enfermedad, el desarrollo puede ser el más fuerte y más beneficioso para ti o no serlo, a lo mejor con uno flojo, si tienes solución al problema creo que es mucho mejor que si empiezas con uno fuerte. Hombre, yo lo que creo que las composiciones sí que diferencian y hacen, o sea, actúan de una manera más potente u otra. Creo que no. Supongo que te da aquí adecuado la cantidad que quieras a lo que quieres enfocar, ¿no? Lo que hay que eliminar, no sé. Los más fuertes, el antibiótico creo que suele ser siempre lo mismo, ¿no? Da igual que sea más fuerte que más flojo, a lo mejor te cambian, yo que sé, la moxicilina por otro, pero el antibiótico creo que es el mismo. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Jiménez, médico. Bienvenido a nuestro programa. Gracias Alejandro por invitarme. Estamos de nuevo tratando un tema que nos toca de cerca y es el tema de los antibióticos. Qué mejor que preguntarle a un médico acerca de estos argumentos, ¿no? ¿A qué le llamamos antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? Los antibióticos es una de las maravillas de la medicina porque realmente han cambiado lo que es la medicina antes y después del antibiótico. Pero básicamente los antibióticos son los encargados de contrarrestar o enfrentarse a enfermedades que son básicamente infecciosas o bacterianas. Entonces a través de ellos podemos combatir estos gérmenes, estas bacterias y librarnos de ellas. Y lo que antes podía haber sido una enfermedad que mataba hoy día con un antibiótico, gracias a eso podemos combatirlas y simplemente que pase al olvido. ¿Cómo nacieron los antibióticos y cuándo comenzaron a utilizarse de forma masiva, digamos? Bueno, en realidad si uno se remonta en la historia, se sabe que hace 2.500 años ya, básicamente, ya había gente que usaba antibióticos. Claro, no a nivel comercial como lo usamos ahora en una píldora todo. Pero usaban los poderes de las plantas. Y como antibiótico, propiamente dicho, podemos hablar a partir de la penicilina. Curiosamente, la misma penicilina que fue inventada ya hace unos cuantos años, es la misma que estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Qué relación existe entre antibiótico y fiebre? Mira, es interesante que me hagas esta pregunta, porque mucha gente considera, mira, es que tengo fiebre. Y van a la consulta y le digo, bueno, ¿has tomado algo? Pues sí, empecé. Yo tenía ahí una caja de penicilina, amoxicilina, lo que sea. Y me la empecé a tomar. Y digo, ¿y por qué tomaste eso? Y porque tenía fiebre. Si tengo fiebre, no tengo una infección. Y no siempre es así. La fiebre es una respuesta de nuestro organismo hacia algún agente externo o interno. Y es como una defensa propia. Y no necesariamente el antibiótico va a curar eso, porque justamente el antibiótico no es para quitar la fiebre. Evidentemente, si nosotros atacamos la enfermedad, posiblemente la fiebre se disminuya o se vaya. Pero está muy mal pensado que hay que tomar antibióticos para la fiebre. Para eso están los antipiréticos y están cosas naturales que podemos hacer, como bajar la temperatura físicamente, ¿no? Es decir, con medios fríos o otra cosa. A veces hemos escuchado el hecho de que el tomar antibióticos produce, nos puede producir cansancio o incluso una pérdida de apetito. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En realidad es cierto, pero no es por culpa del antibiótico. Si te pregunto a ti, ¿cómo te sientes cuando estás enfermo? Pues cansado, no me apetece comer y todo. La gente esclava al médico, le da el antibiótico y dice, doctor, me dio ese antibiótico y ahora es como que estoy sin ganas. En realidad no es así. El antibiótico está combatiendo y ayudando. a combatir a nuestro organismo. Pero el cansancio, la falta de apetito, no viene tanto por el antibiótico, sino por la propia enfermedad. El cuerpo se autodefiende. Fíjate que cuando tú sientes un malestar, lo primero es que no tienes ganas de comer, ¿no? Y eso es para evitar que le sigas poniendo a tu estómago algo que de repente le va a caer mal. El cuerpo es muy sabio y se defiende. Busca su forma de hacértelo saber. ¿Es también cierto el hecho de que, por ejemplo, el uso continuado de algún antibiótico pueda reducir su eficacia? Sí, eso sí. Eso es cierto. Y lamentablemente España está dentro de los países que se usa más antibiótico indiscriminadamente. Se usa mucho antibiótico y al usarse muchas veces pierde la eficacia. Inclusive una de las cosas que yo recomendaría a la gente que necesita realmente antibiótico. No aquellos que toman por tomar, sino el que necesita antibiótico, que no tome siempre el mismo. Que trate de, si necesita por algún motivo, volver a tomar, volver a tomar, que le diga a su médico para que se lo pueda cambiar. Entonces, que tenga mayor eficacia, ¿no? ¿Es más efectivo, digámoslo así, un antibiótico que se toma por vía oral o un antibiótico inyectado? Bueno, eso es una falsa creencia también, que viene, pobrecitos, cuántos niños habrán recibido muchos pinchazos. Claro, porque era mejor, ¿no? Mejor que te lo ponga pinchado, entonces, digamos que eso te va a solucionar el problema. La realidad hoy día es que se puede curar perfectamente, inclusive hasta en una neumonía, con antibióticos por vía oral. La eficacia es muy similar. Es cierto que en casos muy puntuales necesita tener una vía con su antibiótico, todo, o poner algún antibiótico intramuscular simplemente por una intolerancia gástrica o por lo que sea que le va a caer muy mal, entonces se lo ponemos por la vía intramuscular, es decir, pinchado. Pero si no, hoy día, por vía oral, tanto en polvo como en pastillas, tienen la misma eficacia. ¿Cuanto más potente el antibiótico es mejor? Bueno, esa es otra falsa creencia. Tú imagínate que acá hubiera una mosca, ¿no? Pues tenemos una paleta y nosotros decís, esa mosca qué pesada, y ¡puf! la matamos. Pero resulta ser que la mosca, por X motivo, que nosotros amagamos todo, se da cuenta de la paleta y la empieza a esquivar. Pues bueno, finalmente, cuando la querramos pegar con la paleta, la paleta no le hará nada, así que tendremos que usar algo más grande. Imagínate que ahora saco un revólver o un fusible para matar una mosca. Tú me dices, ¡qué barbaridad! Es que estoy matando moscas. Algo así hacemos con los antibióticos. Y digo algo así hacemos porque muchas veces los culpables somos los médicos, ¿no? Que no hemos cuidado bien este área. No un antibiótico, no necesariamente tiene que ser más fuerte para actuar mejor. Muchos antibióticos de los que conocemos comúnmente que nosotros decimos, pero ese antibiótico, ¿qué va a ser? No, no. Es perfectamente útil para curar una angina, para curar otra cosa. Y no necesitamos darle un antibiótico más fuerte porque si lo hacemos, cuando realmente tengamos algún problema que necesitemos la caballería por completo, pues no vamos a tener con qué darle. Juan Carlos, otro mito que creo que habría que hablar de él, y es el hecho de que se dice que cuando estás tomando antibióticos, pues bueno, sería útil tomar yogures. En nuestro intestino hay una flora intestinal que es propia, nuestra, pero es buena. La tenemos que tener ahí, en el intestino. Pero cuando tomamos antibióticos, esa flora intestinal se barre. Los yogures, pero no cualquier yogur, sino los yogures que tienen probióticos, ¿eh? Lo que ayudan no va a ser a otra cosa que a regenerar más rápido esa flora intestinal. Entonces sí es correcto, pero una salvedad, no con el antibiótico, ¿eh? Si no, posterior. Posteriormente. Posterior. Para que el antibiótico haga su efecto y después el yogur pueda ayudarnos a regenerar esa flora intestinal. Oye, ¿por qué algunas personas dicen que son alérgicas a algunos antibióticos? ¿Eso es así? Alergias hay, ¿no? Tú conocerás que hay personas que son alérgicas a la penicilina, a poner. Pero la gente confunde lo que es alergia con intolerancia. Es muy común que ciertos antibióticos de repente nos produzcan o diarreas o malestar estomacal o algo y enseguida dicen, uy, yo soy alérgico. No, no, doctor, no me dé tal antibiótico porque ese soy alérgico. Me va fatal. Pero realmente el paciente que es alérgico debería hacerse, o que sospecha que es alérgico, debería hacerse las pruebas de alergia especialmente a los antibióticos. Y debería estar inclusive, tomar esa precaución. Porque si una persona es alérgica realmente, debería estar bien identificada con alguna medalla, con alguna pulserita, porque tú no sabes a dónde vas a caer a un hospital y te van a poner antibiótico y resulta ser que eres alérgico. Pero en general es más un mito que otra cosa, porque la mayoría de la gente es o le cae mal y es intolerante, o simplemente lo tomó en ayunas y, bueno, cosas así. Sí. ¿Hay también, digamos, interacciones entre algunos alimentos o algunas plantas medicinales con los antibióticos? Sí, sí, es cierto. Podemos decir que hay medicación que no debería tomarse con ciertos alimentos. Si uno toma alguna medicación que de repente tenga proteínas y de repente no conviene, si toma la medicación a la mañana, no conviene que desayune ni coma proteínas, pero puede cenar proteínas y que no le hace nada. En el caso de los antibióticos, básicamente, los lácteos hacen que disminuya su efectividad. Por lo tanto, mucha gente quiere tomar el yogur o quiere tomarlo con leche, el antibiótico, y debería no tomarlo con eso. Debería tomar eso una hora, dos horas después, no con los alimentos, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar a la hora de tener que tomar antibióticos, digamos, de la mejor manera posible? Mira, consejos básicamente es, lo primero, que no quieran tomarlo por cualquier cosa, sino que consulten a un médico, porque el antibiótico tiene una razón para darlo, ¿no? Lo segundo es que lo tienen que tomar como dice el médico. Sabes que el antibiótico hace un pico, ¿no? Y entonces en ese pico va decayendo, 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 y antes de que decaiga del todo hay que tomar la siguiente dosis, porque si decae del todo, tiene que empezar de vuelta todo el ciclo, y entonces la bacteria puede hacer una resistencia. Entonces, importante horarios, importante cumplir tratamiento y responsabilidad al tomarlo, en el sentido de que se lo tome cuando sea necesario, solamente. Hay veces que estamos tomando antibióticos y de pronto vemos que nos sentimos mejor. ¿Podemos dejar de tomar el antibiótico justo en ese momento? Error. Mira, hay gente que por ahí, cuando viene a mi consulta yo le digo, mira, vas a necesitar tomar antibióticos, porque lo que tienes es una bacteria y vamos a combatirla. Pero es tan importante que lo empieces como que lo termines, porque la gente pasa eso. Empieza el antibiótico, el segundo día deja de tener fiebre, tercer, cuarto día ya está bien, y dice, ah, pues ya está, solucionado. Y deja el antibiótico. Y eso es un error garrafal, porque esas bacterias son como soldados heridos, ¿no? Pero no muertos. Es decir que esos se recuperan, y cuando se recuperan, se recuperan con resistencia al antibiótico. Y entonces, después, digamos, como dice el refrán, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué un virus tiene un tratamiento, digamos, completamente distinto a veces que el de una bacteria? El virus tiene un ciclo. Un virus tiene un ciclo. Normalmente, un virus puede durar los normales, de tres a cinco días, un virus normal. Puede haber virus que duren hasta una semana, dos semanas, pero son más infrecuentes. Entonces, yo te diría así. Si tú vienes a mi consulta y me dices, mira, es que tengo esto, me podría dar antibiótico, y yo veo que no hay signos de una infección bacteriana, sino que es todo viral, yo te voy a decir esto. Mira, si no te doy antibiótico en cinco días, el virus hará un ciclo y se irá. Y si te doy antibióticos en cinco días, el virus hará el ciclo y se va. La única diferencia es que en uno no necesitas tomar antibiótico y en el otro estás tomando innecesariamente. Cabe la salvedad que muchas veces el virus en ese ciclo se transforma en bacteriano, porque nuestras defensas están bajas, por lo que sea. Aprovecha alguna bacteria oportunista y se mete en ese ciclo del virus y entonces sí, se cambia el cuadro. Ahora hay que tratarlo como bacteriano. Pero en general, los virus son virus, dejémoslos estar y aguantemos, porque eso es lo que menos tiene paciencia la gente. La gente quiere, deme algo que me cure ya. Si es antibiótico, lo que sea, deme que me cure ya. Y no es tan así. ¿Por qué es tan importante hacer caso a rajatabla al doctor en la cuestión de tomar antibióticos? Quiero ligar esto con la idea de automedicarse. ¿Por qué es tan perjudicial automedicarse? Bueno, medio lo estuvimos diciendo, pero básicamente la automedicación lleva a lo que es la resistencia antibiótica. Hay mucha gente que se automedica, inclusive no solo innecesariamente, sino a veces mal. Porque, ah, es que a mi vecina le dieron esto para la infección urinaria y yo me lo estoy tomando. Y no, la vecina tenía un germen muy fuerte y le daban, pero capaz que tenga la infección urinaria, pero con un antibiótico muy suavecito ya hubiéramos solucionado el tema. Y se está tomando algo que, digamos, subió tres escalones más. ¿No? Juan Carlos, una pregunta un poco delicada, pero como buen profesional nos podrás dar orientación. ¿Qué hay acerca del uso de los antibióticos o las medicinas que tiene el ganado para su engorde, para combatir enfermedades, digamos, agrícolas? Cuando ingerimos nosotros su carne, ¿eso puede llegar a pasar a nosotros de alguna manera? ¿Nos puede afectar? Vale. Me has hecho una pregunta que no tengo una respuesta científica que yo te pueda decir científicamente es así. No la tengo yo. Posiblemente exista. Pero te voy a dar mi opinión personal. ¿No? Yo como médico cristiano parto de la base de que nuestro Dios no nos dio la carne en principio para que nos alimentemos. Nos ha dicho, nos dio todas las frutas, verduras, de todo. El ser humano incluyó la carne y bueno, vale. Pero el problema es que inclusive la carne de la antigüedad no es la carne que estamos comiendo hoy. Hoy día, como tú lo has dicho, 10 toneladas de antibióticos anuales se dedican al ganado y a los pollos y a lo que es la industria de la carne. ¿No? ¿Para qué? Porque es claro, el antibiótico lo que hace es que aumente rápidamente de peso y bueno, y entonces lo que hace es que realmente tengamos animales más gordos, pero eso no significa que sean buenas carne. Y yo, mi opinión es que no es bueno para nada. Juan Carlos, ¿podemos mejorar nuestras defensas de una manera más natural, menos química? Si existiese un, digamos, un antibiótico natural, ¿no? Sería lo ideal y... Partamos de la base que los antibióticos salen todo de la naturaleza. El hombre lo comercializa y lo industrializa, pero la naturaleza es sabia. Sí que hay mucho, muchas cosas que se pueden tomar naturales y que refuerzan nuestras defensas y son nuestros antibióticos naturales. Un ejemplo podría ser el ajo, que ayuda muchísimo en tantas enfermedades. Muchas legumbres. Las legumbres son una fuente de vitaminas, de minerales muy fuertes, muy poderosas. Y, bueno, en cuanto a la alimentación hay una rica, variada gama de alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro organismo. Pero también está la parte de ejercicio físico. El ejercicio físico que nos ayuda y nos oxigena y nos da esa fuerza que refuerza nuestras defensas naturales. Como siempre, el estilo de vida nos ayuda. Y esos medicamentos que ya hemos terminado el tratamiento, ¿qué podemos hacer con ellos? Mira, a veces tienes un blister que es demasiado grande y tomas siete días y te sobran tres. Pues, no los tengas ahí porque vas a tener la tentación de usarlos en algún momento. Más vale llévalo a la farmacia o al centro de salud y además tienen caducidad. Así que, mi consejo es no tener antibióticos en casa porque corremos el riesgo de automedicarnos mal. Muy bien, ya ven amigos, los antibióticos nos ayudan pero debemos respetar los tratamientos y nunca automedicarnos. Así que, ya saben, vamos a seguir los consejos. Muchas gracias, Juan Carlos, médico, por habernos acompañado en este programa y aclararnos dudas acerca de los antibióticos. De nada. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa. Vamos a nuestro espacio en pocas palabras. ¡Gracias! Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!